¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Con el licuaje corrida Yo buscaba tu cariño Una voz que me tenía Con el cliente que tenía como mi alma me tiene para que suerte sea muy tonta fue un error ahorita largo se me escapa en el mando tu boca de mi herido vaya vaya una emoción para ti piedad de esta muñeca de esta muñeca en el tejido de esta muñeca de esta muñeca no 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 y la música